¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para festejar, para olvidar, ella te va a acompañar, el libertador, el continuación, siempre hay una razón para tomar una cerveza. ¡Cuándo sale el sol! ¡Cuándo el sol se va! ¡No puede faltar! ¡Una mi fe sin querer! ¡Cuándo sale el sol! ¡Hey! ¡Hey! Siento que todo se mueve a mi alrededor. ¡Hey! Siento que todo se mueve a mi alrededor. ¡Hey! ¡Hey! Pero siempre hay una razón para tomar una cerveza Cuando sale el sol, cuando el sol se va No puede faltar una quilme sin pelear Cuando sale el sol, cuando el sol se va No puede faltar una quilme sin pelear No puede faltar una quilme sin pelear No puede faltar una quilme sin pelear